Ahora mismo me encuentro mejor, es verdad que es un proceso lento, un proceso que me pensaba que sería más rápido, pero al final cosas de rodillas suelen ser lentas, las sensaciones se tienen que corresponder también con todo el trabajo que estás haciendo y evidentemente ahora no siento que sea el momento de poder meterme en el campo y con los compañeros, tengo más ganas que nunca, pero bueno, también hay un Mundial de por medio, no me quiero precipitar y lo que quiero es llegar al 100% y estar con el equipo para poder ayudar y no ser una carga. Bueno, evidentemente con mucha felicidad, por el contexto creo que es el mejor gol que he que he marcado en mi carrera porque después de un año complicado en lo personal, el poder ayudar al equipo a que se pudiera conseguir esa eliminatoria tan complicada y tan cuesta arriba que se nos había puesto pues es una felicidad y me quitó un poco un peso de encima después de no haber hecho ni mucho menos una temporada buena a nivel personal y bueno, al final ese gol no hubiera valido para nada si los compañeros en la siguiente eliminatoria no hubieran dado la posibilidad también de que ahora mismo esté el Girona otra vez en primera división y de haber podido conseguir otra vez un hecho histórico, el segundo del Girona y yo he tenido suerte de poder participar en los dos y ahora también pues bueno, estoy deseando también el volver al campo para poder disfrutar también de la primera división con los compañeros. Hizo muchísimos cambios Pacheta, los cinco que podía y esta jugada de Fidel Chávez en el minuto 96, el centro al segundo palo, el cabezazo de Pera Villa que metía cinco años más tarde de nuevo al conjunto ilícitano. La verdad que fueron dos años los que han sido seguramente los palos más importantes en los momentos más duros en mi carrera y yo haría especial misión sobre todo al del Elche, esa espina clavada sí que sí que es un momento que recuerdo con mucha tristeza, hoy pues te puedes quitar esa espina de la cabeza pero bueno en ese momento es verdad que sí que nos veíamos en la obligación por ser el equipo con más presupuesto porque teníamos, bueno, grandísimos jugadores, había hecho una plantilla para tener que ascender con esa obligación, sin embargo este año pues bueno, era un poco más reestructuración con buenos jugadores, entrenador nuevo, otro estilo de fútbol diferente a lo que podíamos haber vivido en los últimos años en el Girona y bueno, al final se consigue algo entre todos histórico, ascender en un play-off que tampoco lo había conseguido el Girona y yo a nivel personal tampoco y era algo también que quería y al final estamos todos en primera división y creo que el Girona como club después de todos los años ha demostrado que merece estar aquí. Bueno, es verlo desde fuera es muy complicado y a la vez se puede analizar de manera muy fácil, desde fuera se ve todo muy sencillo, estamos en primera división, es verdad que estos últimos cuatro partidos en los que no hemos podido conseguir ningún ningún punto puede mermar o la gente puede puede desconfiar del equipo, pero yo creo que el equipo compite, el equipo creo que es sólido a pesar de encajar goles no se le ve con fragilidad defensiva, compite en cada partido, no se va nunca de los partidos, sea quien sea el rival y evidentemente hay que seguir teniendo confianza, es un equipo en el que ha venido mucha gente nueva, el año pasado recuerdo también que los primeros partidos también nos costó bastante pero a partir de ahí luego se vio un fútbol que seguramente no se haya visto en Girona mucho tiempo y seguro que con el paso del tiempo y la adaptación de los futbolistas que es verdad que hay gente que ha tenido lesiones y no ha podido estar todavía al cien por cien pero cuando esté toda la gente no me cabe la menor duda de que será un una temporada histórica también. Mi deseo evidentemente es que el Girona se mantenga, esto a largo plazo en esta temporada es el objetivo principal de cada uno y bueno el estar bien, el tener salud y el poder disfrutar del día a día de los compañeros que al final bueno estar bien con todos los compañeros pero pero las relaciones se hacen cuando estás en el campo con toda la gente y yo no estoy teniendo esa oportunidad y es lo que lo que más echo de menos no entonces bueno espero recuperarme y recuperarme bien, estar con buenas sensaciones y poder disfrutar del día a día con los compañeros.